Y vamos con los goles, Inter de Miami y Rayados del Monterrey de México. Miren, eso es lo que nadie debe hacer, comienza el regalo de Carpenter y el primer gol. No hay que jugar para atrás señores, miren que error. Primer gol, comienza mal el Inter de Miami. Luego vamos con esta jugada, siguen atacando. Venían inspirados y miren esta, casi, casi, casi. Sigue el Inter de Miami, tranquilo, un pasecito para Messi. Sí, y la quiso hacer, pero no pudo. De las pocas jugadas. Este portero sí la pasó bien suave. Mira de las pocas jugadas que tuvo Messi. Nuevamente Monterrey, miren Monterrey, miren qué jugadón, miren qué jugadón señores. Y ahí viene, ping, gol. Hasta Trisano, no fue gol, vejai. Todos nos enganchamos. Ya nos habíamos levantado, pero no fue gol. Viene otra jugada, miren. Seguían los errores en la defensa. Y miren qué tiro de este hombre. Le dio con ganas este cipote. Este cipote sí le dio con ganas. Mira desde dónde, vejai. Pum, sin tanta onda. Toma. Toma para salir en la foto. Ay, ay, ay. Ya no hay algo que hacer el Tato Martino. Y miren. Seguía mal a la defensa del Inter. Y miren este regalo. No hay que jugar para atrás, señores. Comete un error el Inter y miren qué. ¿Qué podía hacer el pobre Carpenter? Bah. Y aquí viene el gol de la gloria. De Miami. Para que no quedaran a cero. Bah. Hoy podemos decir que no venimos a pasear a México. Ja, ja, ja. Rayados 3. Inter de Miami 1. No se les olvide de suscribirse a mi canal de YouTube y TikTok. Chambita, mi amigo. Chambita, mi amigo. TikTok y YouTube. Y vámonos pa' Miami. Chambita, mi amigo. Chambita, mi amigo.